Bien, acá tercer bloque de La Cocina con Luis, seguimos con Hecho en Tierra del Fuego y hoy Pame nos va a traer un postre que también con un producto que si bien es de Asia, pero que se crece mucho y muy bien se adaptó a esta región que es el Ruibarbo. Así que vamos a hacer un helado de Ruibarbo y yogur, fácil, sencillo, pero muy rico. ¿No comés? Sí, una receta que la saqué del librito que tienen en Harberton, una receta con todo Ruibarbo. Súper archi fanático de Ruibarbo y me gustó la idea de cómo era porque era muy sencillo. Tenía yogur natural, tenía compota de Ruibarbo. En este caso, como no es época, se consigue en locales regionales, conseguís el dulce de Ruibarbo. Es muy rico, es ácido y queda muy bien. Entonces, yogur... ¿Hoy estamos en estación de Ruibarbo o no? La estación es el verano, fines de verano. Más o menos mayo, abril. Abril es la época donde se cosecha y queda el bulbo. Se usa de la planta, se usa el tallo. El que no la conoce, a lo lejos... Bien rojizo, ¿no? Si uno a veces confunde por la hoja, pienso que es una selga, pero no. Lo que vamos a aprovechar siempre es el tallo para hacerlo. Para esa mermelada de compota que tenés ahí, ¿qué usaste? Porque la verdad que hoy me gustaría que lo pudiéramos haber hecho, pero no conseguimos el producto, pero sí cuando lo consigamos lo vamos a traer y vamos a elaborar acá una mermelada casera. Pero contale rápidamente a la gente... Hice como un dulce, agarré los tallos, los corté, los cociné un poco, le agregué después azúcar y listo. Sencillo como... Y de paso, ¿sabés qué? Un tip para cuando hagamos dulce, porque muchos ya ponen la fruta con el azúcar junto. Entonces el azúcar se quema. Lo que necesitamos hacer es esperar que se cocine la fruta, en este caso, y ahí le agregamos el azúcar. Bien. Es como al final o a mitad. ¿Sabés qué? Muchas veces yo tengo un amigo que siempre me dice, yo tengo tarta de ribarbo y no te vas a dar cuenta con la de manzana, ¿no? Le pone canela, le pone un poco de jugo de naranja y la verdad que es bastante similar, ¿eh? Yo lo he probado en algunos casos y es bastante parecido al sabor, ¿no? Para que tenga una idea en su casa, a una compota de manzana. De hecho, también le saben poner a la mermelada de ribarbo manzana. A la mermelada de calafate de casi también le saben poner manzana, porque la manzana es como bastante neutra y va bien acompañando para, por decirlo de alguna forma, alargar también un poco el dulce. Perfecto. Bueno, contanos un poquito qué tenés ahí. Bueno, acá tengo yogur natural. ¿Tengo un batidor ahí? Tenemos yogur natural. Sí, es muy difícil a veces conseguir yogur natural, así que también lo podemos hacer con yogur de vainilla, que queda bien. Entonces, vamos a ponerlo. Entonces, ¿sabes qué? Yo acá tengo nuestra máquina, uno de los accesorios, ya hemos utilizado la picadora de carne. Y hoy traje el bol para hacer helado, que también se une a esta batidora, ¿no? Que está bueno como para hacerlo, tenerla en casa y hacer rápido un helado, un sorbete. Pero bueno, también le vamos a dar la forma casera, si no tenemos el accesorio, la batidora, la verdad. Hay unas en el mercado que son como muy simples, que se consiguen fácilmente en cualquier casa de electrodomésticos, que son las máquinas de hacer helado, que se enchufan, ¿sí? Generalmente el bol se lleva frío, ¿no? Yo ahora lo tengo en la heladera y cuando tenemos la preparación lista, lo encendemos. Vamos, seguimos. Le voy a poner el Rui Barbo. Bien. Y le voy a poner, acá Paola me pregunta qué sabor tiene el Rui Barbo. Sabe a Rui Barbo, Paola. Es un poco lo que te decía, estabas atenta, Paola, porque recién conté que se asemeja un poquito a la compota de manzana. Pero bueno, me parece que hoy va a tener castigo. O sea, es que no va a haber... No va a comer postre, no va a comer helado. Ese pincho que seleccionó, no hay excusa, no hay excusa. Bueno, entonces, le vamos a poner a nuestra preparación jugo de naranja como para hacerlo un poco más líquida. Y en este caso, si no tenemos la supermáquina que tiene Luis, la vamos a poner en cubeteras. Como esto es en vivo y no vamos a tener el tiempo de enfriar las cubeteras... Miren, yo tengo acá mi máquina de hacer... Yo ya la dejé avanzada. Acá. Ahí, ahí la dejé avanzada. Esta tiene helado de vainilla, por ejemplo. Y este tiene helado natural, para que vean las dos. Esta preparación yo se la voy a pasar a Luis. A la que hicimos. Perfecto. Lo que voy a hacer... La voy a incorporar. Se siente el yogur natural, ¿sí? Que lo podemos hacer casero también, ¿no, Pame? Sí. ¿Sí? Dejamos la leche. Ahí Pame nos tiró otro día el tip de cómo hacerlo con otro vasito de yogur, ¿sí? Donde logramos que se fermenten. ¿Sí? Entonces, un litro de leche. Ponemos, calentamos. La entibiamos a la leche. Entibiamos la leche. ¿Sí? La dejamos en un bowl de plástico, tapadito, en algún lugar que esté calentito, arriba de la heladera, detrás del freezer. Y al día siguiente, ahí tenemos nuestro yogur. Yo, mientras tanto, como para ir avanzando, contaba que no había conseguido yogur natural, por eso lo hice con de vainilla, en la cubetera normal que tenemos de la casa. Vamos a tener un poco de ruido, ¿no? ¿Molesta el ruido ahí? Aquí tenemos. El secreto de estos accesorios que vienen, o las máquinas de acelerado de esta forma, es que siempre está frío y tienen un gel, ¿sí? Una especie de agua, por eso son gruesas, tienen una capa gruesa, que es lo que le va transmitiendo frío a la preparación, ¿sí? Y el movimiento envolvente que va haciendo, lo vamos a ver, le va dando cremosidad, le va incorporando aire y va logrando que se vaya formando este helado, ¿sí? Entonces, siempre lo podemos hacer como en dos etapas. Una primera etapa lo vamos, que se vaya como batiendo y después le va incorporando un poco más de aire. Es como esta parte de acá, es como la del videíto, ¿viste? Internet, el helado que lo tiran y lo hacen como con formitas. Exacto, el helado a la chapa. Una placa, claro, una placa helada, 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 que se va congelando. Que ahí tienen una estabilidad de las espátulas, que un día, si te animás, lo hacemos, ¿sí? Dale, 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 me animo a verte. Acá tenemos los cubitos de hielo, que los vamos a tirar en una licuadora. También podemos, no va a estar tan duro como si fuese el agua, así que podríamos usar, si no tenemos una licuadora, el mixer. Y ahí le damos... Este te lo voy a reservar. Ahí, ahí, al medio, al botón. Sí, le puse. Tenerlo apretado. Dale ahí, sí. Ahí va, ahí va. Vamos a tener que mover un poquito, le podemos agregar, si quedó un poquito de... Sí, o si no, con la ayuda de... Ahí un poquito de líquido. Ahí va. A ver si va de vuelta con esta. Bueno. Y ahora lo prende. Ahí está. Ahí prendió. Dale masa, dale masa con eso. Ahí va. Ahí va, ahí agarra. Ahí siempre... Dale masa, mamasa. Dale. Qué carnaza, mamasa. Bueno, acá seguimos con nuestro helado. Último bloque nos queda, el último bloque explota la cocina, explota la cocina de la cocina hecha en Tierra del Fuego. Antes de... Ahí va, ahí va, ahí va. Esa, esa. ¿Ves? Ahí tenemos tipo el smoothie. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho, te escucho, te escucho. Estamos ahí. ¿Qué, qué? A ver, si los escucha Paulita, ¿nos pasás la receta de este lado? Estoy, acá estoy. Vamos a necesitar dos tazas de compota de ruibarbo, 125 centímetros cúbicos de yogur natural, tres o cuatro cucharadas de azúcar, dos cucharadas de jugo de naranja. Qué rico, chicos. Bien, perfecto. Bueno, mientras se siga haciendo nuestro helado y nos vamos preparando para emplatar y recibir ahí a una invitada de lujo que tenemos hoy para probar estos platos, nos vamos a un corte, Pame. Nos vamos a un corte, a una pausa y seguimos acá por la televisión pública Foguina, ¿sí? Quédense ahí, ya volvemos. Gracias.